Les cuento que tenemos en línea al padre Adrián Santarelli, que es responsable de la parroquia Santo Tomás, esto en Vicente López, en Florida, pero no está en Florida ahora, creo que está en Roma. Hola padre, Nico Yacoye, Nico Medios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal Nico, cómo te va? Muy bien, gracias a Dios y me encontrás en Roma. Bien, bien, bueno. Así que hasta unos días más todavía por acá. Bueno, bueno, tranquilos por eso, y estaba por mi vieja medio siguiendo, bueno, lo que fue el rescate, así que me alegro que ya estén en Roma. Te tengo que preguntar sobre esa experiencia primero de todos, porque fue en un Hércules. Sí, mira, cuando fue el atentado estábamos en Nazaret, después nos trasladamos a Jerusalén, si bien Nazaret parecía más seguro, después nos trasladamos a Jerusalén al día siguiente, comenzaron algunos ataques por la zona del norte desde el Líbano, y ahí ya nos dimos cuenta que también se ha convertido en inseguridad la zona de Galilea. Luego estuvimos ahí en Jerusalén esperando, comenzamos a... Consuelo nos manda una nota que los que quieran salir, va a haber aviones para salir, porque nosotros que éramos un grupo de 50 comenzamos a ver cómo podíamos salir desde Israel, porque veíamos que la cosa se complicaba, cada vez eran menos aerolíneos que llegaban, y bueno, y nos empezaron a hablar de un vuelo rescate, y nos parecía que cada uno que salía era uno menos que tenían que rescatar, así que por distintas vías fuimos saliendo y estuvimos ahí, bueno, en este asunto. Siempre estuvieron muy tranquilos. Y bueno, logramos salir más de 25. Siempre estuvieron muy tranquilos o se te notó a vos muy tranquilos, yo iba escuchando algunos audios y iba relatando la experiencia un poco en esa línea, ¿no? Gracias a Dios, porque Dios te da la paz para vivir cada momento como tenés que vivirlo, y si pudimos vivirlo así, yo incluso cuando salimos yo ya sabía, tenía el mapa de los ataques porque hay una aplicación que no puede bajar que te dice dónde hay ataques, y ahí yo veía que la zona donde estábamos nosotros se aproximaba alrededor de Tel Aviv, o sea que había ataques alrededor de Tel Aviv, que había ataques ya en la zona del centro de Nazaret, no en Nazaret mismo, sino en Galilea, y que bueno, lo que se veía en el sur de Gaza era terrible. Terrible. Pero bueno, no le dije nada a la gente porque no servía de nada asustarnos más. Así que era muy consciente de lo que estamos haciendo. Claro. Y así fue como el cónsul nos llama a las 9 de la noche, nos dice a las 11, tenés nada en el aeropuerto, agarren el bolso de mano, dejen las valijas, todo, y vamos. Y así fue que agarramos todo, en el grupo había algunos que se habían ido al Santo Sepulcro, tuvimos que ir a buscarlo para que salgan. Mirá. Y salir corriendo porque así se trata, así. Así es como funciona. Estamos en guerra, ya. Y esto, listo, pum, a salir. Y. Sí. No, no, digo. Salimos primero porque también éramos un grupo registrado, que éramos 24. Bueno, claro. Y siendo 24 los que salíamos, a ellos les convenía tener un grupo homogéneo, que iba a ayudar mucho al vuelo, que era el primero. Ah, mira. Con certidumbre, con seguridad. Eso. Y entonces también vieron que ese grupo podía ayudar, ¿no? Eso. Y un vuelo que uno dice, bueno, me siento en el avión y un poco terminó, pero más o menos porque es una experiencia muy particular. El Hércules no es un vuelo de línea, ¿no? No, ya nos dijeron en el Hércules y dicen, no van a haber una cabina cerrada. Un montón de caño por todos. Tremendo. Y van a haber fierros, pero no se preocupen que los asientos que son todos cuadriculados con redes en vez de que asientos van a ser cómodos. Efectivamente. No sé, estamos tan palpados que el ruido que hicimos fue dormir, ¿viste? Claro. Por otro lado, el ruido, el ruido adentro no es fácil, así que los que teníamos audífonos para escuchar audio nos pusimos audífonos, otros tenían algún taponcito para los oídos, pero era muy difícil escucharse, ¿no? Bueno, todo fue a las seis de la mañana después de una noche en vela y salir para, bueno, ya sentirnos que podíamos... Cuando estuvimos en el aire ahí dijimos, bueno, ya, dejamos la guerra atrás. Pero claro, la angustia y el dolor, uno se la trae. La verdad que no podés dejar de pensar en todo lo que dejas en una zona de guerra. Bueno, quizás yo había seguido bastante la guerra en Ucrania porque nuestra comunidad de Belén trabaja por la paz y, bueno, nosotros tenemos ese cometido de educar para la paz y para eso tenés que ser consciente de los conflictos, pero uno, lo que es una guerra y la incertidumbre que se vive con la guerra, solo la podés contar cuando estuviste cerca de alguna, ¿no? Claro. Y nosotros tuvimos, sentíamos cada tanto lo que es esta cobertura del espacio aéreo de esta cúpula de hierro. Ah, ah, eso te iba a preguntar, si habían vivido alguna alerta, les pasó esto, eso sí viste que pasaba encima de ustedes. Sí, nosotros vimos una alerta en Jerusalén y escuchábamos las bombas de Gaza por la noche, se escuchaban los bombardeos, muy de lejos. Y, bueno, sí, hoy ya en Tel Aviv tampoco habíamos escuchado nada, pero hoy ya estamos mucho más cerca, así que la verdad que sí, es un momento. Y, por otro lado, uno es consciente con una angustia de que cada conflicto que se explota no sabes dónde va a terminar. No, totalmente. Porque yo creo que lamentablemente se empiezan a hablar de Yihad Islam y todas estas cuestiones que se van llevando. Y es la triste consecuencia de la manipulación de las conciencias, porque yo creo que acá no es una guerra de musulmanes contra judíos y volver a la Edad Media, yo creo que es una guerra de terroristas que manipulan la conciencia de la gente, hablándole de, justamente, algunos derechos de una manera, también, de una manera justa por otro lado, porque hay justos reclamos de unos y de otros, pero no se puede manipular todo eso para abrir una guerra en el mundo, ¿no es cierto? Claro, pero se vuelve injusto en el momento en que tomaste el camino incorrecto y fuiste por ahí, digamos. Ahí no hay justificación. El reclamo podrá ser justo en el principio, pero no hay justificación alguna al terrorismo. Nunca, nunca. Pero yo creo que uno, y justamente ese es el cometido también de nuestra comunidad, Belén, que en nuestra formación para la paz tratamos de ayudarnos a tener un pensamiento crítico sobre todas las realidades. La primera cosa que uno tiene que aceptar es que cuando hay un... Todo empieza, una guerra empieza con el fundamentalismo en la mente de las personas que no admiten que el otro pueda tener una parte de razón. Cuando yo soy monolítico en mi pensamiento y digo yo tengo toda la razón y no necesito de ninguno, entonces ahí nos equivocamos. Y lo pongo en Argentina porque tenemos que votar ahora próximamente y vos decís, ¿hay alguno que tenga toda la razón? No. No. ¿Hay aportes que puede poner cada uno al otro? Sí. ¿Voy a necesitar de los tres para que me ayuden a gobernar un pueblo para hacia la paz y la prosperidad? Sí. No existe uno anulando absolutamente a todos los demás. Me gusta eso porque acá en el programa decimos... Si no entendemos la complementariedad, si no entendemos la complementariedad, somos fundamentalistas y comienza el terrorismo porque siembro el terror de aquel otro, lo tengo que anular. Sí. Entonces yo tengo que pensar cómo complementarme con lo que tenga el otro y no con lo que tenga el otro como plata que me da para que yo le regale los votos y así después armamos componentes de corrupción. No, no, no. Sino porque verdaderamente hay que pensar juntos para encontrar los caminos mejores. Sí, me gusta eso porque acá en el programa decimos algo así como cuando llama a la gente y entonces, bueno, voto al menos peor. Es que de eso se trata, de votar al menos peor. Cuando vas al que votás como al mejor de todos, que anula al otro, empiezan los problemas, ¿no? Así que... Sí. Pero lo que pasa es que hasta el menos peor tiene que saber complementarse. Claro, bueno, bueno. Con el otro que será menos peor que él a otro respecto, digamos, ¿no? Exacto. Y pensar un mundo sin judíos o sin musulmanes o sin cristianos, eso es fundamentalismo y eso genera un terrorismo. Ahí desde... Porque yo lo veo al otro como un enemigo a aniquilar. Claro. Bueno, en esa línea, desde tu experiencia, ¿qué significa este llamado a la yihad en todo el mundo que acaba o relativamente acaba de hacer jamás? Y nada, que jamás... Vos tenés un loco para adelante, no le podés prestar atención a un loco que está queriendo destruir el mundo, porque el terrorismo es la destrucción de las cosas, no la construcción de algo. Claro. Pero digo la yihad como concepto, es mato a cualquiera. Mato a cualquiera. Y sí, y sí, están llamando a eso, que cualquier musulmán que vea un cristiano o un judío lo mate. Es en nombre de Dios matar al otro. Eso yo creo que hoy los musulmanes más actualizados y los más maduros en su fe no piensan en eso. Piensan en que hay que construir un mundo para Dios. No destruir el mundo que Dios ha creado afuera del Islam. Claro, y esto en sí mismo es, padre, súper efectivo. Es una manipulación de la conciencia. Claro, y es súper efectivo desde el punto de vista del terrorismo, se me ocurre, corregime, porque no solo es la manipulación de la conciencia del terrorista, es también la del aterrorizado, porque ahora yo veo un musulmán en el subte y pienso, este me va a matar. Claro, claro. Y es ampliar el terrorismo a nivel mundial. Claro. En vez de ampliar la concordia a nivel mundial, se amplía el terror y el miedo. Y por miedo matamos, por miedo descalificamos, por miedo anulamos, por miedo... Sí, discriminamos. Y ahí empieza, claro. Oíme, todos los musulmanes que están en Europa fueron ayudados por cada país a que puedan desarrollarse en Europa. Claro. Y si dicen que ahora el europeo hay que matarlo, imagínate que estás matando al que te dio de comer cuando saliste de tu país y te dieron un lugar. Sí, sí. O desde la otra óptica, que dejaste entrar al que ahora va a matarte en tu casa. Bueno, por eso digo, se está dejando entrar desde una lógica de solidaridad y de complementación, porque yo creo que en Europa nunca se ha discriminado un musulmán por ser musulmán, y hoy un loco descalifica toda esa obra de tantos siglos de integración para destruir aquel que te dio también un espacio y un lugar para comer. Ciertamente. Porque yo creo que tenemos que empezar en un mundo inclusivo y no exclusivo. Ahora, ¿cuánto más profundo, Padre, es todo esto entonces que las bombas que puedan tirarse ahora de un lado y del otro? Lo digo pensando en la solución. Obvio. Ese es el riesgo de manipular la conciencia a partir de que hoy un pueblo está reaccionando y en un lugar de conflicto histórico se traslade el conflicto al mundo entero, que es lo que se quiere hacer. Ok. Bueno, así que súper prevenido de eso. Yo creo que tenemos que ser muy inteligentes para poder tener un pensamiento crítico respecto a eso y poder reaccionar sabiamente con una opinión sana que nos ayude a todos a no entrar en esa lógica de manipulación que está haciendo jamás. En esa bola de nieve, perfectamente. Perfectamente. Exactamente. ¿Cómo sigue la cosa ahí? Así te libero. Bueno, ¿ya parten para Buenos Aires? ¿Cuándo? No, yo tenía unos previstos, otros retiros espirituales que tengo que dar en otros lados y entonces voy a seguir por este lado. La gente del grupo, quedan solamente tres para volver en el avión que dicen que sale mañana a las cinco de la tarde, con tres que volvieron en esta primera repatriación y creo que la Embajada Italiana está tratando en Argentina, la Embajada Argentina en Italia está tratando de organizar las cosas para poder ir sacando a los que no tengan manera de salir. Yo tengo cómo volver, me vuelvo por mis medios. O sea, con tu pasaje, en el momento que lo tenías, que es de esperar ya esté todo normalizado. Exacto, exacto. Y hay otros que lo perdieron porque no lo tienen. Así que, bueno, la Embajada los va a tratar de ayudar en esos vuelos de aerolíneas argentinas. Clarísimo. Padre, te dejo, te dejo seguir ahí que seguro estás atendiendo más medios y la seguimos en cualquier momento. Un gusto, sí, estoy con un grupo acá de gente. Está muy bien. De nada, muchas gracias por la nota y una bendición de paz para todos. Que haya mucha paz en los corazones y seamos instrumentos de paz que el Evangelio nos dice que es bienaventurado el que trabaja por la paz porque ese es hijo de Dios. Muchas gracias. Hijo de Dios, es todo el que trabaja por la paz, sea la religión que sea, y vamos para adelante haciendo alianzas de paz mientras nosotros hacen alianzas de paz. Así es, muchas gracias y buen regreso. Gracias, un abrazo. Este es el Padre Adrián Santarelli, que es párroco de Santo Tomás, esto en Florida, Vicente López, y bueno, a medio camino ya de la, a salvo, podemos decir, él y la delegación de 50 personas que de alguna manera lideraba, ahora en Roma, de a poco volviendo a cuenta gotas a Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!